Se realizó el lanzamiento de lo que será la Semana de la Tecnología, que es de interés departamental por parte de la Gobernación de Itapuá. Referente a la Semana de la Tecnología, sabemos que en este tiempo de pandemia se ha evidenciado la necesidad del aporte de la tecnología en este proceso de desarrollo, con planes de contingencia que se pudieron cumplir, ejecutar, y nos ha demostrado el valor que tiene el uso de la tecnología en estos casos. Pero para impulsar precisamente el desarrollo económico de una nación, es fundamental la aplicación de la tecnología. Y en ese marco, estamos haciendo a través de esta alianza estratégica con las instituciones mencionadas, tanto del sector público como del sector privado, a los efectos de que se concrete a través de esta promoción la Semana de la Tecnología, que se va a desarrollar desde el día lunes 11 de octubre al sábado 16 de octubre, de manera presencial y también virtual. El objetivo precisamente de este evento es generar el interés de la comunidad itapuense, en nuestro caso, sobre el campo de la tecnología, como ya mencionaba, una opción viable para el desarrollo económico de la zona. Así que agradecidos con todas estas instituciones, que en un marco de mancomunión, de esfuerzos, podamos hacer o podríamos hacer posible este sueño que tenemos, de que haya mayor inversión y mayor utilización de la tecnología para nuestro proceso. Así que muy agradecido, muchas gracias a todos por la presencia. En lo que tiene que ver con esta actividad, que arrancará el próximo lunes 11 de octubre hasta el próximo sábado 16, donde está previsto esta actividad en las diferentes instituciones educativas, que sean de manera presencial y también virtual.